El templo en Jerusalén se había convertido en un centro de comercio en vez de un lugar de oración. ¡Palomas! ¡Palomas! ¡Palomas aquí, señores! ¡Palomas! 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 ¡Está escrito! ¡Mi casa será casa de oración! ¡Y ustedes la han hecho cueva de ladrones! ¡Va a soltar mis animales! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Lámen a los guardias! ¡A los guardias! ¡Gracias!